¡Hola mis corazones! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Disculpen si oye el ruido del abanico, pero es que está haciendo un calor de los mil demonios. Así que pues, no soporto tanto el calor. Ya lo había apagado, pero no aguanté. Bueno, el día de hoy vamos a empezar. Les quiero decir que es un video completamente diferente a lo que siempre les traigo. Pero, tengo algunas compañeras que me han preguntado cómo se hacía. Y, la verdad es que no me había puesto yo a sentarme y hacerlo hasta el día de ayer. Y dije, bueno, vamos a grabarlo porque ya sé que a varias personas les va a servir. Así que, bueno, aquí estoy con mi computadora. Y lo que vamos a crear el día de hoy es el botoncito de suscripción y una campanita. Entonces, el cursor de la computadora en la pantalla se mira que toca el botón rojo y toca la campanita. Eso es para los que somos creadores de contenido. Este video es especialmente para mis compañeras creadoras de contenido. Con mucho cariño se los hago, claro que sí. Ya saben que todo lo que yo sé o que yo pueda ayudarles en algo, siempre voy a estar en la mejor disposición de hacerlo. Y pues, en este caso no va a ser la excepción. Así que, acompáñenme. Vamos a hacer eso. Y pues, espero que si a ti no te interesa esta clase de video, pues nos vemos en el próximo. Pero si acaso decides apoyarme, te lo agradezco de todo corazón. Así que, vamos a hacerlo. Bueno, mis corazones, para empezar, ignoren todo lo que tengo aquí en el escritorio. Tengo un montón de cosas. Pero, porque es más facilita, más fácil a encontrarlas cuando las voy a utilizar. Este, les dije que votaran en el otro video porque el logo les gustaba más. Miren, este era uno. Y yo quería hacer unas camisetas rosas, pues, por el, la lucha contra el cáncer del mamá. Y el otro logo, ah no, este es el mismo. Este sí lo vamos a usar para las camisetas. Como pueden ver aquí los números no están tan visibles, así que los cambié. Y creo que es así como quedaría, miren. Entonces, este sí va a ser el logo para las camisetas, para las cachuchas, perdón. O gorras, como ustedes las conozcan. Pero va a ser ellos, los muchachos les dimos a escoger y ellos quieren esta cachucha. Pero, pues, ya saben que las letras y números va a estar diferente. Bueno, vamos a empezar con lo que te truje, chencha. Aquí yo ya bajé del internet esto. Que es el botón de suscribirse, pero, pues, igual se vienen acá. Se van a Google. Y miren, como ven, salen muchísimos. Entonces, ya ustedes escogen el que quieran y lo bajan en su computadora. Vamos a abrir esta aplicación que está aquí, que se llama Keynote. Vamos a poner un documento nuevo. Voy a seleccionar el sigue clásico. Y voy a desborrar esto, que no lo voy a necesitar. La pantalla de atrás la voy a poner verde. ¿Cuál está? Voy a seleccionar esto, me gusta más esto. Ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a poner este botoncito. Que ya nos trajimos para acá. Como esta no era un PNG, las imágenes PNG no tienen este fondo blanco. Nada más te sale la imagen. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a quitar eso. Y le voy a picar aquí donde dice Insta Alpha. Y como pueden ver, nada más lo selecciono. Y ya queda. Ahora, quiero quitar esa campana porque no me gusta esa campana. Entonces, lo voy a poner aquí donde dice Editar Mask. Y lo voy a cortar. Ahí está. Ya no tengo esa cosa que no quería. Entonces, lo voy a hacer más chiquito. Lo voy a poner en la parte de acá. Porque normalmente aquí abajo es donde está el botón para que las personas se suscriban. Así que lo voy a poner ahí. Lo voy a ir aquí. Vamos a buscar una campana. Aquí está. Yo no la quiero en color negro. Yo la quiero en color blanco. Pero sí quiero que tenga una línea por fuera negra. Y pues aquí tú ya le das qué tan gruesa la quieres la línea. Y le puedes cambiar de línea. Mire, como ven, hay de todo. Pero con esta es suficiente. Ahí está. También se pueden ir a bajar una campanita. De acá. Como les digo, esto es. A ver si sale una campanita. Miren, tiene esa sí, pero esta es ahí. Miren como esta campanita. Vamos a poner aquí. P&J. Y pues... Vamos aquí. Y aquí debe de haber más. Permítanme. No, eso no es mío. Es de Guillermo. Y es por la gente que no conocemos la que habla. Así que lo voy a ignorar. Bueno, miren. Esta, esta. Y esta, esta en color gris. Vamos a llevarnos esta. La suelto. Y se va a ir. Aquí está ya. Vamos a hacerla grandecita para borrarle lo blanco que tiene ahí que no me gusta. Ahí está. Ahora sí la hacemos pequeña. Podemos borrar esta. Y nos traemos esta para acá. La hacemos más chica. Disculpen, aquí pasan muchos vehículos y todo se escucha. Pero pues si me espero a que todo esté calladito. Nunca, mis amigos. Porque hasta en la noche los perros están ladri ladri. No me dejan dormir. Este, aquí a la campanita le podemos poner una línea blanca por fuera. Como pueden ver. Se la podemos poner negra. Ahí está. Le podemos también cambiar el color si queremos. Pero bueno, así está bien. Ahora lo que vamos a hacer es animar esta imagen. Y vamos a buscar aquí también una flechita. Esta flechita está bien. Es que lo voy a poner un poquito más larga. Y más chiquita. Y... Aquí dice rotar. Con esto le damos vuelta. Y como pueden ver, la flechita rota. Acá en estilo le cambiamos el color. Si lo quiero blanca. Ahí está. Y le voy a poner un borde... Negro. Color negro. Ahí está. Delgadito. Listo. Ok. Bueno, eso ya es lo que necesitamos. El botón de suscribirse. La campanita. Y la flechita que es lo que queremos. Que se mueva. Aunque se me sigue haciendo muy grande esta flechita. Ahí está. Tal vez así. Ok. Vamos a ir a animaciones. Aquí es donde vamos a hacer las cosas que queremos. Voy a hacer... Vamos a clickear el botón de suscribirse. Y le vamos a poner aquí donde dice agregar efecto. Y como queremos que aparezca esto. Hay diferentes cosas. Miren. Ustedes lo ponen como ustedes quieran. Lo que les guste. Como ustedes lo quieran poner. Hay muchas cosas. Miren. Bueno. Yo lo voy a poner... A ver. Nada más así que aparezca. Y este también lo quiero así nada más que aparezca. Lo quiero sencillo. Y después que aparezca la flechita. Pero eso lo voy a poner... A ver. Así. Ok. Ahora vamos a ir a acción. Vamos a agregar efecto. Vamos a agarrar este que es mover porque quiero que mi flechita se mueva. Pero quiero que se mueva primero hacia acá. Le damos a... Le damos a... Vista previa. Y ahora le voy a poner aquí agregar acción. Quiero que se mueva. Y quiero que se mueva hasta acá. Hasta tocar la campanita. Ok. Ok. Ahí está. Ahora voy a tocar la campanita. Y le voy a agregar que haga una acción. Y... Va a ser esa. Ahora, para efecto de salida. Quiero que... Quiero que... Quiero que se... Quiero que se... A ver. ¿Cómo lo hacemos que se vaya? ¿Cómo lo quieren ustedes? Podemos ponerle ese. Si no, podemos hacer que también que se desaparezca. Sí. Ese me gusta. Y a este le voy a agregar el mismo efecto. Y la flechita. Le voy a poner... El mismo efecto. Ok. Ahora vamos a ir aquí abajo. Donde dice construir órdenes. Bueno. Este... Va a aparecer... Al... Hacer clic. Y luego este... Va a aparecer junto con el número 1. Este va a aparecer después... De que ya estén estos dos. Y luego... Ese movimiento... Va a ser después de que aparezca. Este va a ser... Después... De que aparezca. Y luego este... La campanita que se va a mover... Va a ser también después de la que... El clic de la flechita. Y luego ya después... Esto... Lo voy a poner después del 6. Después de que haga... De que se mueva la campanita. Voy a poner que se desaparezca. Aquí el 8. Quiero que se desaparezca. Junto con el número 7. Que son estos dos. Y la flechita. También voy a poner que se desaparezca. Junto con el número 8. Para que estos tres... Se desaparezcan por completo. Y vamos a ver cómo quedaría. Vamos a ver... Les quito esto de aquí. Le vamos a ver... Preview. Ahí está. Podemos hacer... Que aparezcan de diferente manera. A ver... Aquí le podemos cambiar. Y a este también le podemos cambiar a... Se me está acabando la pila. Pero ahorita lo conecto. No hay problema. Así. A ver... Aquí está el cargador. Vamos a conectarlo. Ahí está. Entonces sí. Vamos a mirarlo todo completo. Y ahí está amigos. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer... Es ir aquí a play. Y vamos a hacer... Una grabación... De lo que ya hicimos ahorita. Tenemos este botoncito rojo. Que es el que le vamos a picar... Para empezar la grabación. Vamos a ir aquí... Vamos a ir aquí... A mirar qué fue lo que se grabó. Ahí está. Otra cosa también que podemos hacer... Es hacer nosotros... El botón... Con esta figura. Con esta o con esta... Como lo quieran ustedes. Lo haces así. Le cambias el color. Se lo ponemos en rojo. Le ponemos un texto. Que diga sus... Suscríbete. Lo seleccionamos todo. Le cambiamos el color por blanco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir al texto. Vamos a cambiarle la... Letra. Vamos a cambiar el color a la letra. Vamos a cerrar esto. Vamos... A hacer grande. Y lo vamos a centrar. Y lo vamos a centrar. Ahí está. Y esto lo pondríamos... En vez de esto. So, cualquiera de las dos formas que lo quieras hacer. Ya está hecho. Como ya tenemos nuestra grabación. Lo único que vamos a hacer es ponerle aquí... En archivo, exportar como... Película. Aquí está. Vamos a grabar... A guardar, perdón, la grabación que hicimos. Y va a ser una resolución de 1080. Le vamos a aplicar next. Y disculpen a mi perro. No. Tengo muchos. Recuerden que tengo muchos perritos. No. Un suscríbete animado. Y lo voy a guardar en el escritorio. Para tener la facilidad de ir por él. Cuando lo vaya a utilizar. Y pues lo cerramos. Y vamos a ver dónde quedó el botoncito. Aquí está. Suscríbete animado. Entonces vamos a abrir iMovies. Porque ahí tengo un video que nunca utilicé. Ahí está el video. Vamos a ponérselo más delante. Oye cuando me sale así grande. Esto es lo que a mí chiquita. Ok. Suponiendo que yo quiero que aparezca en esto de aquí. O en esto de aquí. Solamente lo hago así. Me voy a esta flechita. Y me voy aquí. Porque acuérdense que ahí lo pusimos. Suscríbete animado. Aquí está. Le damos a importar. Creo que ya necesito borrar archivos. Aquí está. Ah no. Ese es otro. Aquí está. De hecho yo nunca lo hago animado. Siempre lo hago así. Ahora vamos a quitar la pantalla verde. Y ya está. Le vamos a dar play. ¿Pudieron ver? Ya solamente agregamos un sonido. Pero ahí está ya la flechita. Se mueve. Y listo. Así de fácil. Bueno espero que este video les haya sido de utilidad. Para que puedan crear su botón de suscribirse. Les invito a que se suscriban a mi canal. Que le den me gusta. Y bueno nos miramos en un próximo video. Adiós. Besos. Y bueno nos miramos en un próximo video.